Llegó el día, llegó el día, la verdad que teníamos mucha expectativa, teníamos muchas ganas aparte, y feliz, la verdad que feliz porque llegamos bien, porque llegamos y cumplimos un objetivo más también. La verdad que la Secursal está barba, está hermosa, el equipo de trabajo que conseguimos armar, formar, la verdad que es fundamental para tener el resultado que tenemos hoy. Ariel, cuéntanos un poquitito, datos más específicos, de qué superficie, cuántas personas trabajan, todos de Bariloche, y horario de atención y ubicación. Bueno, el local tiene 7.000 metros cubiertos, tenemos el total de personal, son 60 personas, 90% es de Bariloche, salvo los puestos específicos, gerente, subgerente, encargado de recepción, encargado de salón, sí, después 90% todo personal de acá, empezamos de menor a mayor, la idea es que ya tenemos en proceso algunos chicos más para ingresar, porque como estamos trabajando muy bien, empezamos ya a reforzarnos. Así que bueno, contemos horario de atención y ubicación. Bueno, estamos en la calle Sandy, 12.46, el horario es de lunes a sábado, de 8 a 19. Todo, con todos los medios de pagos. Con todos los medios de pagos, hay que aprovechar octubre, que los lunes y martes van a tener un 10% de descuento comprando con Mercado Pago, dinero en cuenta. Walter, se inauguró hoy Mexiconsumo. Sí, inauguramos hoy Mexiconsumo, muy bueno, la verdad que buena predisposición, una obra interesante, grande, muy grande, y además la predisposición de los hermanos Fera a trabajar, a cumplir, a tomar mano de obra local, que eso es importante para nosotros, que tomen la mano de obra local, es fundamental. Así que, muy contento, porque además, al lado, acá cerca, acá al lado, viene ahora la Anónima con un shopping muy grande, y también viene Easy, que son los que venden, digamos, porla, en cemento, hierro, donde va a haber una variedad absoluta de todo. Bienvenida a las cosas a Bariloche, para que la gente compre la comida un poco más barata, para que tengamos acceso a la compendencia sana de las cosas, y que hayan, digamos, alternativas, ¿no?, en donde uno pueda, digamos, ahorrar un pesito. Así que, esto es muy importante, para mí es un día muy lindo, de los que tengo, porque inaugurar esta clase de cosas no se inaugura todos los días, se inaugura de vez en cuando. Vamos a seguir fomentando el crecimiento de Bariloche, un Bariloche inclusivo, un Bariloche donde haya trabajo para todos, un Bariloche donde hayan oportunidades, un Bariloche en crecimiento, porque, ¿sabe qué?, vamos a estar orgullosos de ser Bariloche. Bariloche inclusivo, un Bariloche inclusivo, un Bariloche inclusivo, y, ¿sabe qué?, vamos a estar orgullosos de ser Bariloche inclusivo, y, ¿sabe qué?, vamos a estar orgullosos de ser Bariloche inclusivo,